¡Oh, chiquitita! Solo se para la licenciada de cuatro grados. ¡Eso! Tenga una rosa, tu marco, Tenga en tus manos, mi corazón. Tenga una rosa, tu marco, Tenga una rosa, tu marco, ¡Oh, chiquitita! Tenga una rosa, tu marco, Tenga una rosa, tu marco, ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Arriba la última! ¡Eso! ¡Para ti! Y somos... Los Islarandés ¡Eh! 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 ¡De la virtud! ¡Eh! ¡Viva! ¡Arriba mi rompite! ¡Con las manos arriba, las manos arriba! ¡Todo, todo, todo! ¡Eh! ¡De la manos arriba! ¡De la manos arriba! ¡Eh! ¡Eh! El viejo día en mi mente siempre está Solo más días tan difícil de llenar No sé qué hacer para mirar No sé qué hacer para mirar Si tú no estás El viejo día desespero más nada Pero si no en ti se fue de la ciudad ¿A quién le puede consolar? Solo mi herida Tú sanarás Voy a brindar un corazón Para que sepan lo que estoy Si no se aprieta de mi amor Voy a brindar un corazón Donde estuvimos tu río Y en esa magia cerraré Voy a estar de mi amor Voy a brindar un corazón Con Carlos Palacios Primera Doña Gloria El de Quiria Quédese lo buena mañana ¡Eh! 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 Es imposible comportar Y tu regresar Los amigos de Producciones Aventura Los amigos de Producciones La Grande de Sololá Todos nuestros amigos en casita Los amigos allá en Unión Americana El saludo cordial Vamos a continuar Vamos a ver el corrido de Juanito Que nos venga para ahí los muchachos del convite Con mucho gusto Vamos a complacer Arriba Arriba Y a dos Las baterías De quién De quién De quién De la liquidosa De la metastanza De quién Cacigador Luchando sin vida y queriendo todo el sol Luchando sin vida y queriendo todo el sol Nosotros por acá vamos a quedarnos saludando ahí a los buenos amigos que por acá nos acompañan A todas las familias, a todos los que están ahí en casita Por supuesto la invitación a que vengan a compartir acá en este día muy especial Así que vamos a proseguir ahí maestro con más de los saluditos Saludamos ahí también a los famosos niños allá en la ciudad capital A los famosos Pinocho, famoso Yumbo Eso a los amigos se llamamos Terango Saludos ahí para todos ustedes Y para todos ahí los amigos que están conectados Por supuesto, ahí para todos ustedes con mucho cariño Vamos a complacer con esto Ahí siempre saludando a nuestros grandes amigos que se encuentran en sintonía Saludos para mi amigo Juan Marcos Juan Marcos Zapón, los amigos de San Andrés, San Cabajá Ahí para Erlinda Calil, para Maynor Batengpú Para Romelio Tzok, para Héctor Manuel Tójen Castro Ahí para las chicas imparables también Que se encuentran en sintonía para Flory Para Zaira, para Marisol Para todas ellas Para Elmer, Elmer Itzef El imparable Vamos a conversar con esto Siempre como le haciendo a los chicos del comité La primera pareja Saludos de compresión Saludos de compresión Saludos de compresión Catalina de happens Saludos de compresión Saludos de compresión Saludos de compresión Que están palmentos de mi corazón Torricón Y me ves muriendo Por culo, tu amor Que me decida de amor Quiero de ti Porque tú eres una mujer Que me puede curar Tu cabeza y mi amor Otro año pasó Y cuando voy Tú no olvides mi corazón Que me puede curar Tu cabeza y mi amor Si me dejas morir Mi corazón No olvides mi corazón Que te cuidaré Que te guiaré No te vayas para mí Mi corazón Mi corazón No te vayas para mí 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Dicen, hoy presentamos nuestro baile, hoy presentamos nuestra danza como reconocimiento, como el fervor, el amor a nuestra bella tierra. Reconociendo que nacimos en el país de la eterna primavera, en la bendita Guatemala, el país que deslumbra desde el occidente hasta el oriente, desde el norte al sur. Pero también queremos saludar a aquellos hijos de Guatemala, hijos del luché, hijos de Cunic, amigos y hermanos, compatriotas y paesanas, que hoy se encuentran lejos de su patria, que han dejado su tierra, sus padres, su familia y sus hijos, por un mejor futuro. Hoy también a esa gran nación enviamos un gran saludo, al país de las oportunidades, al país de los cientos y miles de millones de migrantes, que cada día cruzan las fronteras, cruzan la frontera de México, la frontera de Estados Unidos, para poder alcanzar, el bendito sueño americano, a nuestros hermanos, que van laborando, cada mañana, antes de que salga el sol, y llegan después de que el sol se oculte. A ti hermano migrante, a ti hermano guatemalteco, que te encuentras en Estados Unidos, gracias, 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 porque cada sacrificio definitivamente vale la pena, porque hoy, gracias a muchos de ustedes, a la colaboración de muchos chuelenses, hoy se lleva a cabo la feria patronal en honor a Santa Cruz, gracias, gracias a los dólares, que cada uno de ustedes envía, amigos, hermanos y paisanos, me recordamos que su amada patria, siempre le recuerda, y les espera, con los brazos abiertos, al compás de las teclas morenas, al compás del ritmo sonoro de nuestra marimba, de la marimba autóctona, de la música que han dejado, nuestro ángel, al compás de nuestros dones. Queremos saludar a cada uno de los organizadores y patrocinadores, amigos colaboradores, que se encuentran dentro de nuestra hermosa patria, hermanos y vecinos, vecinos que colindan a diferentes comunidades, parajes de Chibul, reciban un saludo muy especial. A nuestros amigos colaboradores de Estados Unidos, en la tierra de Dios, queremos saludar a nuestro amigo, Luis Amirka, Oshla Gordones, que colaboró con 800 de salve, original de Oshla, damos un saludo muy especial para Juan Hernández, a nuestro amigo Pedro Hernández, radicado en Puerto Rico, a nuestro amigo Pedro Hernández, radicado en Puerto Rico, a nuestro amigo Eduardo Ezef Ramos, que colaboró con 150 dólares, radicado en Washington City, originario de Buena Vista, Chibul, a nuestro amigo Pedro Hernández, radicado en Puerto Rico, originario de San Antonio, que colaboró con 200 quechales, un saludo muy especial para Juan Hernández, a nuestro amigo Pedro Hernández, radicado en Puerto Rico, originario de San Antonio, gracias por su colaboración, a nuestro amigo Eduardo Ezef, a nuestro amigo Luis Amirka, que saludamos también, a nuestro saludos cordiales, para toda nuestra gente de Chibul, de parte de nuestro amigo Juan Ramos, quien radica en Fort Maier, de Florida, que colaboró con 779 quechales, a nuestro amigo Juan Ramos, radicado en Fort Maier, originario de Chibul, colaboró con 100 dólares, un saludo muy especial para la familia Ramos, que hoy están de manteles largos, hoy están cumpliendo años, nos saludamos cordialmente y con mucho cariño, un saludo muy especial, también desde Virginia, que colaboró con 500 quechales, un amigo, un vecino, un vicioso nombre, gracias por el apoyo, también de nuestro alcalde, municipal de Cunec, a nuestro amigo Juan Cabrera, Carlos Felipe Inger, también, colaboró con 500 quechales, gracias a cada uno de nuestros amigos, somos amigos de los imparables, desde Chibul, maestro vamos haciendo, así, que bonito, compadito, ándale, y vamos de nuevo, ante la bendición de papá, Dios mío, vamos recordando, uy, ah, uy, la bendición que había empezado, y me iba a indicar, más ricos es la aventura, perdiste la cordura, con él, yo solo vivo el momento, los compromisos roban conmigo, y con el primer, de toda la extensión, no te claves, no te claves, no te claves, no te claves, yo no quiero otro compromiso, yo soy yo, no me la paso, y me paso, y me paso, me la paso, me la paso, disfrutando de la vida, que me diga, solo vamos a comer, más bien y más bien, porque ya no doy, que me levante la mano, el soltero feliz, el que me contó, el que me contó, el que me contó, el que llega a su casa, a la hora que quiere, al que no lo regaña, al que no le revisan el celular, el que toma guanquitos, el que fuma poquito, el que levanta la mano, el soltero feliz, por otro palito, por otro pal del ángel, un señor, de la búsqueda, de un solo lado, la mano de Quintofa, y arriba de la mano, arriba de la mano, arriba de la mano, eso que llega, la mano, yo solo vivo el momento, con los compromisos, concernó conmigo, contigo, es diferente, con la excepción, No te claves, no te claves, no te claves, no te claves Yo no quiero compromiso, yo soy yo, la verdad me paso Y me paso, y me paso, y me paso, y me paso, y me paso Disfrutando de la vida, bienvenida Solo vamos a cojarme, pero es más bien porque ya no doy Que levanten las manos, solteros felices El que no le revisan el celular, el que toma un poquito El que fuma un poquito, que levanten las manos, el soltero feliz Y nos encontramos, en el Chibul La mayoría que tiene, para el soltero feliz La más gloria, bienvenida para todo el negro presente A todos los familiares de acá, de esta comunidad A los chicos del convite, a pasarla bonito, a pasarla bien Esto sigue La franquista ¿Eso no da? ¿Qué pasó? Me tiene malo, te he hablado en el corazón De mi corazón Me agarro, me agarro en tu mano Mi compañía de la niña, tu alma, tu alma, tu alma Mi cuerpo, solo por Dios, que es tan perfecto Y se unido como boleto Sus ojos, desde el principio, enamoraron Y se unido, se unido, se unido, se unido, se unido Y se unido, suave, 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 suave Ya no sabía que no te quise como a ti Se unido como a ti, suavecito Y se unido, se unido, se unido, se unido Y se unido, 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 se un A los chicos del comité ya danzando en la pista de baile Muchas gracias por acompañarnos Nosotros les vamos a entregar más música acá Para que sigan disfrutando en esta hora ya de la mañana por supuesto Y todo lo que resta de día Así vamos a proseguir maestro Y esto viene con algún placer Llegó el baile de Chiqui Chiqui Con la riquitosa Que lo mando a visitar Chiqui Chiqui Llegó el baile de Chiqui Llegó el baile de Chiqui Ándale Chichinia Ándale Chiqui Ándale Chiqui Ándale Chiqui A mover el puente chiquitita A mover el puente mamacita Como a ti te gusta A mover el puente chiquitita A mover el puente mamacita El goleador El hombre más buscado A mover el puente mamacita A mover el puente mamacita A mover el puente chiquitita Andale preciosa A mover el puente mamacita A mover el puente chiquitita A mover el puente mamacita ¡Llegó la beba, hombre! ¡Hola, riquitosa! ¡Esta, esta, loca! ¡Loco, loco, 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 loco! ¡Esta, esta, loca! ¡Loco, loco, 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 loco! ¡Loco, loco, 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 loco! ¡Uy, uy, uy! ¡Solo estoy para bien! ¡Para güey! ¡Para güey! ¡Loco, loco, 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 loco! ¡Loco, loco, 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 loco! ¡Loco, loco, 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 loco! ¡Esta, esta, loca! ¡Loco, loco, 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 loco! Venga fuerte el aplauso, que se venga el aplauso, venga fuerte, fuerte, ahí para los chicos del convite Ya por ahí tenemos información Vamos a complacer ahí con mucho gusto, ahí con las tradiciones de la primera pareja, con mucho gusto vamos a complacer Vamos a complacer ahí a los de la primera pareja, muchas felicidades ahí A todos nuestros amigos cometeros que ya se encuentran en la pista de baile para una presentación A todos los que ya nos están acompañando también, el saludo cordial Sean todos bienvenidos y bienvenidas Vamos a continuar, vamos a presentarles ahí con algo de cumbia Que les habían solicitado y con mucho gusto, vamos a complacer Por supuesto, algo que nos han solicitado por acá, lo más reciente por supuesto Ahí con mucho cariño ¡Eso es tu no! Yo no conocía tan mágica sensación Hoy sé que te amo Sí, poco a poco yo, te fui adorando Hoy sé que te amo Tú eres mi vida, eres mi sol, eres el aire que respiro yo Tú eres mi vida, vida, eres mi sol, eres el aire que respiro Y poco a poco yo, te fui adorando Alguien como tú, me encanta Y poco a poco yo, te fui adorando Hoy, mi alma y mi corazón Soy, 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 soy para ti Oye, en la riquitosa Y en el mismo El 13 de emperario Y, 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 y Oye Producción es aventura Chameo de mamoncino Master Y, 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 y Y, 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 y ¿Cuántas veces pidiendo un cariño, tú me hablas conmigo y yo sin sorprender? Y hoy quiero decirte, si quieres irte a Dios y aunque me cuesta, es mejor Yo voy a espirarte, tú sabes que yo no podría, pero tú, pero tú Vete con él, vete con él, y no vuelvas más Y no vuelvas más Y no vuelvas más No vuelvas más Y no vuelvas más ¡Ay, amor! Por aquí, por aquí, por aquí, lo ves a tu amor Que siempre hay que nunca me quiera Y que nunca sabrá lo que siento yo Dejo miedo, dejo miedo A ver, y no sé qué hacer Y vuelvo a caminar, por lo que tú vas Pero tú, ni me miras Te veo llorar, a veces sonreír Pero tú, no es por mí Siempre te amaré, tú siempre serás Vida de mi vida, amor de mi amor Siempre te amaré, tú siempre serás Vida de mi vida, que tú nunca sabrás Será mi secreto hasta el final Vida de mi vida, que tú nunca sabrás 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 Vida de mi vida, que tú nunca sabrás